¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, está tirando de a uno! Vale, vale, vale Le va a detener el piti caliente, supongo Meramente Me ponen la música porque No veo Está tirando single, pero no sé por qué está tirando single Ah, mira, ahí va a tirar sus 10 Vale, no vino dorado, vino rojito Que sea un Bennett De preferencia un Bennett o una Rosaria Es lo mejorcito No, perro, te vino una Noel Mala suerte Bueno chicos, tenemos aquí Porque la Kiki siempre me gana con toda velocidad Se vienen las tiradas, chicos De Yuki Muchísima suerte Espero te vaya muy bien Y te deseo de todo corazón Que te salga tu Tu Personaje, ¿vale? Que quieres que en este caso es Eula, ¿vale? Vamos a sacrificar a Chichín A Chichín ¡Adiós, Chichín! Modo falda Ah, no puedo ver la falda Adiós Eres tan hermosa Pero no me importas 3 pesos Adiós Eres muy hermosa Pero no me importas Y los globitos son Estos, ¿no? ¿Cuántos tiros de estos? 5, me dijiste, ¿no? De 100 A ver 1 2 3 4 5 6 7 8 ¡Wiii! Lo podía matar Tiramos 5 1 2 Venga Venet 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 Hola, buenos días Ah, no Vale No pasa nada 3 Venet Queremos un Venet 4 Vale, 4 5 Vale Hacemos una multi de 10 Venet 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 Viejita Eula 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 Eula, tú nunca me has decepcionado No me decepciones ahora No me decepciones Hola, buenos días Hola, buenos días Ah, casi me cago Me van pensando que era Hola No No Oh no Cringue A ver Atsu X Venga Dice Black Black Con ese gorrito que te has puesto Te ha dado suerte O sea, Black Tienes que aprovechar Black Vas a ver que tienes suerte Hoy yo soy brujo Y ya vi el futuro Que te irá bien Las tiradas Black Te saldrá doble legendario Vale, venga Vamos a mirar Vamos a calentar Dice Hay un pájaro dentro Con 48 de vida 19 De nivel 9 Se me hizo el más difícil 19 ¿Qué hay aquí? Nah Una de mierda Venga Oh no Oh no Oh no Oh my god Wow Wow Otro sayo Mondongo No si es oficial Norman XD No, está complicado Sí, sí lo tengo olvidado Mira Espérame Picadura de la cobra gay Si te pica te vuelves gay Picadura de la cobra gay Si te pica te convierte en gay Oh, me vengo Bienvenido amiga roba pajaro a mi árbol Vale, eso vino arma No salió bueno el Ojalá salga un Un goro, vale Venga Suerte Vale Suerte, 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 suerte Suerte, 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 suerte Suscribirse, apoya al canal y al creador de contenido Apoya monetariamente si vale mi trabajo Apóyame con uno de los dos Muchas gracias, besito dragón El ventilador Vale Dice F de Favonius Cristobal Gamerno Hola buenos días 957 Dice F Nick Random Enzio Dice El que quiera estar con Black aprovechan para aparecer dos veces en los videos XDD Vale, nada Dice Tirale más No quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero Tira hasta la morada y ahí para Ya Meichi 7 Dice Necesitas contenido El 20 Dice No se pudo el enar musculo señor Black Naoki Dice Dale No Dice F Vamos a hacerle ritualito, ritualito Música 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 El papelito Música Dice Lucas recuerda de que dijo que tenía asegurado así que si le sale dorada es 100 y 27 o déjame hacerlo de 8 bien saludo julián tirándolo en la cuenta de un chico listo van no todas las tiradas y lo dije ya vieron sirvió el ritual los llamé a los dos los llame a los dos el ritual poderoso no listo balcámer 957 bueno ya más que amor hoy con su canción xd mondongo dice la conoces a yuki d'okuro no no lo conozco pero creo que un hijo de puta 41 me la chuparía en una noche oscura probablemente a mi árbol porque es muy golosa de esos que van por la calle y dicen hola guapo te la chupo te cobro 5 pesos si vos a eso me huele vos además si eres mujer y waifu y te gustan los tipos los tipos mamados pues bueno este tipo tiene cual cuadros por todos lados y no supongo que la pichula también tenga pito tenga pita una pita 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 4 6 3 3 3 4 4 6 6 7 7 7 7 8 8 8 9 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 12 13 Let's fucking go, vamos por las tiradas de mi, eh, chao, chao iba a decir, chao, chao, no, no de mi xongli Va el primerito, adiós hito, ah, adiós, me jodiste el piti, cabrón, así que dame suerte Vale, viene, ah, ya sé, ¿dónde lo voy a aventar? Jódete, tú me jodiste el piti, adiós Yo también, güey, tú nunca me serviste para nada A ti te amedé desde el principio del juego y te defendí, pero ayúdame, dame suerte Madre, güey, huélete a morir, adiós Ahí se fue Tú me jodiste el piti, cabrón Perro asqueroso, yo te quería y por tu culpa no salió Y chingaste con el otro Tú nunca me caíste bien, pero muérete, perra, y dame suerte Tú, pues, me das risa y me ayudaste con el abismo, por eso dame suerte, te quiero Quiero sacar a Xongli, llámalo, por favor Adiós, mi vida No la tengo, no la tengo, Junji, si tú también la sacrificó Si no sería tu primera A ver, tú y yo tenemos que hablar seriamente Te quiero sacar del bote No te quiero en la otra cuenta Bueno, también te voy a tener en la otra cuenta Te quiero sacar del bote Por favor, tráeme a Xongli Eres la última que voy a sacrificar ¿Me estás viendo bien, Ningguen? ¿Me estás oyendo? Yo estoy estúpido, comprando Me estás oyendo Quiero que me traigas a Xongli Depende Te amo, perra, perdame a Xongli El público quiere sangre Bueno, vamos a sacrificar los otros otra vez Y dejamos... ¡Ay! ¡Ay! ¡No quiero verlos! Muerte, 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 muerte He postado mis abuelos por ti Espero que no me decepcione Una... me conformo con una Yanfei Una... Keqing O una... Jin Por favor Yona dice Yona dice No, que se joda, Yona Ah, fue... fue un arco, vale Me sirve el arco Que lo compro No quiero ver No quiero ver ¡Ay! 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 ¡Ah! Vale, nada Me emocioné porque dije que era Dora Por la forma que venía el deseo Ah, me faltó la cancioncita, chavo Espérame ¡Ja, ja, ja! ¡El pendejo! ¡El pendejo! Espérate, déjale el último Ay! ¡Ay! ¡Adiós! Que no, no te voy a traerlo ¡Ada, güey! ¡Ada, bebé! ¡Ada, bebé! ¡Ay, la sentí rica! ¡Ah! ¡Ada, bebé! ¡Ada, bebé! ¡Ada, bebé! Cagaste Ahora le digo a tu mamá ¿Qué pasó? ¡Devuélveme mis dinero! ¡Yo quiero mi dinero! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡MITO!!! ¡¡¡¡MITO!!! ¡¡¡MITO!!! ¡¡¡MITO!!! ¡¡MITO!!! ¡¡¡MITO!!! ¡¡¡MITO!!! ¡¡MITO!!! que bueno, ah, mi pecho, mi pecho, mi pecho, mi pecho me apaguen los brazos no, 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 yo siento, yo siento que pay 2 Se fue para el cielo Y no volvió Me estoy jodiendo Bonita Sí, fue No veo Esperense ¿Qué es esta reacción? ¿Qué es esta reacción? Buena Se viene el dinero Para mi casita Eso, eso, eso Se viene el dedo Cuando te encontré en el verano To my heart beat sound ¡No, perro! ¡No, perro! ¡Ah! Este leo, viejo Dale Black, que descanses Dice, bueno Black Ya, chao Babu Hatsu Sabía que Black iba a terminar tirando allá Black desapareció Dice Black, leeme arriba Dice Si Black se sube a mi taxi Lo encuentro y lo pongo Oh no, por eso digo que ya no sigo leyendo Mondongo Vale Lo sabía que se venía Lo sabía Lo sabía Trollado puto ¡Dios! ¡Ven! ¡Ven! ¡Me salió de luz! ¡Ven! No está tan mal Para esta cuenta No está tan mal ¿Vale? Trollado puto ¡Ven! 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 ¡Ven!